Estamos ya en el videoblog Sin Reservas, la entrevista y está con nosotros Liliana Madrigal, candidata del Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Coloquista a la Alcaldía de Centro. ¿Cómo estás Liliana? Hola Juan Carlos, muy bien, gracias. Son muchos partidos. ¿Eres mucha candidata? Soy una candidata que logró conjuntar a todos los partidos, pero sobre todo soy la candidata que va a lograr convencer a todos los ciudadanos. ¿Crees que te conocen lo suficiente ya en el centro como para ganar una elección? Me están conociendo y sé que me van a conocer y pero sobre todo van a conocer mis propuestas y mis argumentos. ¿Eres ama de casa? Soy ama de casa, soy profesionista, soy mujer, soy política. ¿Eres esposa? Soy esposa. ¿Eres madre? Soy madre, soy un niño de tres años. ¿Cómo se llama? Se llama Eliseo Maximiliano Contreras Madrigal. Liliana, ¿te agarraron en curva cuando te preguntaron cuánto costaba el kilo de carne? Yo creo que a los ciudadanos lo que más les interesa saber de Liliana Madrigal, cuáles son sus propuestas y cuáles son sus argumentos. ¿A ti no te interesa saber de precios? Finalmente muchas, muchas amas de casa quienes hacemos súper, por lo general llevamos nuestra lista de qué es lo que vamos a adquirir, metemos a nuestro carrito y finalmente también vemos de acuerdo a la máquina registradora y también sabemos cuáles son las prioridades y qué cosas hay que sacar en un momento dado. Tú no vas a contar votos. ¿Cómo que no voy a contar votos? Vamos, no es que te preocupe mucho cuántos votos vayas a obtener. Bueno, tenemos una meta muy específica y yo sé que para poder ganar el municipio de Centro debo de llegar por lo menos a 70 mil personas. Dime una cosa, ¿cómo se deja una diputación federal apenas ganada en junio de 2015 por otra candidatura? Mira, muy satisfecha en verdad de los cuatro meses que estuve como diputada federal pudimos demostrar nuestra capacidad, nuestro compromiso con la ciudadanía y en esta ocasión pues no los estoy dejando. Finalmente vengo a estar más cerca de mi distrito, vengo a estar más cerca del municipio, pero sobre todo con la firme convicción de atender los problemas que hay. Si lees en Facebook que te escriben que eres una candidata improvisada, ¿qué piensas? Cada quien tiene su punto de vista, sin embargo yo te puedo decir soy una profesionista, soy una política que me he venido preparando durante mi trayectoria, ya he tenido la gran oportunidad de ser diputada local, diputada federal y bueno también he participado en administración pública, he ejercido mi profesión como asesor jurídico, como ministerio público en la Procuraduría General de Justicia. Dime cinco cosas que quieras hacer para transformar el centro. Primero que nada, entrarle al tema de la seguridad. Hoy nuestro municipio ocupa el primer lugar en inseguridad, primer lugar en robo a casa habitación, ya no podemos seguir así, hay que entrarle al tema de seguridad y yo tengo dos propuestas. Primero que nada, aportar 100 patrullas al mando único policial para que estas patrullas estén al servicio de la ciudadanía de centro. La ciudadanía siente que no estamos siendo vigilados, que no hay la seguridad adecuada. Yo estoy seguro que con esto se va a inhibir bastante el número de delitos. Es decir, que comprarías 100 patrullas con el presupuesto del centro y se las entregarías a la Secretaría de Seguridad Pública. Así es, y ya viene en marcha el mando único policial quien se va a encargar de capacitar al cuerpo policíaco. De mi parte, yo aportaré esas patrullas, pero sí pediré que independientemente del logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública tengan también el logotipo del municipio de centro, para que los habitantes del municipio sepan que esas son las patrullas que le corresponden, que son las patrullas que su municipio adquirió para que nos sintamos más seguros. Por otra parte, al mes se cometen 119 robos a casa habitación y por ello vamos a implementar el seguro contra el robo a casa habitación, para que todo el patrimonio de los habitantes de centro estén debidamente asegurados. ¿Quién va a pagar ese seguro? Obviamente el municipio adquirirá una póliza. ¿Vas a asegurar mi casa también? También tu casa. El requisito será el pago del impuesto predial. Pago el predial, aseguras mi casa. Me comprometo que a los 15 días de nuestra llegada al ayuntamiento de centro, las casas estarán aseguradas contra este delito que tanto lacera el patrimonio de la ciudadanía. Sé cuántos sacrificios se hace para adquirir un patrimonio y es inadmisible perderlo de un momento a otro. Por cierto, ¿dónde vives? Vivo en una casa que me compró mi esposo. ¿Una casa blanca? Sí, fíjate, está pintada de color blanco porque finalmente el blanco hace... ¿En qué colonia? Está en prolongación 27 de febrero, esquina Samarcanda. Se llama Real de Minas. Está bonita. Como todos tratamos de tenerlo bonito, limpio. ¿Qué coche manejas? ¿Cuál es? Mi carro particular es una camioneta blanca cerrada. ¿Y llevas a tu niño a la escuela? Sí, a mí me gusta llevarlo cotidianamente, es el momento en el que puedo yo convivir con él, dejarlo, platicar con la maestra, cómo se comporta, cuál ha sido su avance y además poder platicar con las mamás de los niños, como todas las mamás lo hacemos. Cuando te tomas una foto con Roberto Madrazo, con Manuel Andrade, con Manuel Gurría, ¿crees que eso te va a dar muchos votos? Finalmente son activos muy importantes en mi partido y hemos aprendido que aquí nadie puede solo. Necesitamos conjuntar el liderazgo, conjuntar la experiencia que hay en este partido en el que yo milito, del que por cierto me siento muy orgullosa. ¿Quisieras a Evaristo de regreso en el PRI? Él tomó una decisión importante en su vida y es muy respetable. Cada quien está donde quiere estar. ¿Tienes 30 segundos para decirle al auditorio que te está viendo en este videoblog? ¿Por qué deben votar por Liliana Madrigal? Yo les invito a que voten por Liliana Madrigal porque será una presidenta que escuchará cuáles son sus problemas, pero además los va a atender. Va a ir a las comunidades a estar en contacto permanente para darle pronta solución. Liliana, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, gracias. Continuamos en el siguiente videoblog. ¡Gracias!